¡Gloria a Dios! 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 ¡Qué lindo es trabajar en la viña del Señor! Póngase la orden de su pastor para que usted también pase a ese grupo de personas que trabajan en la viña del Señor. Vamos nosotros a nuestra primera lección del día. Voy a invitarle a que tome su Biblia. Ábrala por favor en el segundo libro de Samuel. Recuerde que ya estamos estudiando el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 1. Vamos a estudiar desde el verso 16 en adelante. Segundo de Samuel, capítulo 1, del verso 16 en adelante. La lectura la va a tener el pastor José Rengifo, pastor de la misión 33 de acá de Guanare. Adelante, pastor. Dios nos bendiga a todos, que toda la gloria sea del Señor. Bueno, me corresponde acá leer, como dijo nuestro hermano Lester, segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice así. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca, antiguo, contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y en de hecho, David a Saúl y a Jonatán, su hijo con esta endecha. Y dijo que había enseñarse a los hijos de Judá, es aquí que está escrito en el libro de Hacer. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tu altura, como ha caído los valientes. No lo anuncies, ni deis, 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 las nuevas a las plazas de Ascalón. Para que no se alegren los hijos de los felisteos, para que no salten de gozo las hijas de los ancianos. Padre, muchas gracias, te damos, mi amado Dios, en el nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo. Te pedimos, Señor, Dios mío, la revelación, la interpretación. Bendice los labios del Pastor Puerta y de todos los pastores que estamos a su alrededor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Toda la gloria sea para el Señor. Qué tremendo ejemplo nos da aquí nuestro hermano el Rey David. Tremendo ejemplo de respeto, de consideración. Contra, contra todo pensamiento, amados hermanos, de venganza, de soberbia. Sujetó los instintos naturales. Guardó respeto por el ungido de Dios, aún después de muerto. Aunque se había metido en problema con Dios el Saúl. Pero ese problema de Saúl con Dios, no era problema de David. David respetó a Saúl, aún después de muerto. Habiéndole perseguido a Saúl, con tres mil hombres, buscaba al muchachito David. Y él dice, ¿a quién salió a buscar, mi Señor, el ungido de Dios? A una pulga, a un perro muerto, a una perdiz. Mi Rey, reflexione. Yo no tengo nada contra usted, mi Rey, porque usted es el ungido de Jehová. Aunque se comportaba como un demente, un endemoniado. Cuando se le apartó el Espíritu de Dios, se le metió el diablo. Y venían los demonios y se metían en Saúl. Y Saúl agarraba la lanza y le disparaba la lanza al que tuviera más próximo. Una vez le disparó la lanza a su propio hijo, Yonatán, tuvo que esquivarlo. Y ahí quedó esa lanza metida en la pared, seguramente. Después le lanzó su misma arma, se la lanzó a David. David también lo toreó, lo esquivó. Pero con todo eso, amados hermanos, David, no se le fueron los frenos. Jamás le deseaba mal al ungido del Señor. Y ahora cuando cae, cuando mataron a Saúl, Él mismo se mató con su espada. Ayer, ayer estudiamos, le dio el Señor un tremendo bombazo a uno de los hermanitos que estaban aquí. El hermanito dijo, a Saúl no lo mató, es la malecita. Él mismo fue. El que se mató fue el mismo. Y la Biblia dice que cuando su escudero lo vio muerto, El escudero entonces agarró su espada Y se mató también. Un poco es suicida. Pero habiendo caído Saúl, después de perseguir a nuestro hermano David, David no se alegró, no hizo una fiesta. Gracias a Dios que se acabó ese carapacho que me perseguía. No, hermano, guardó reverencia por la unción que reposaba sobre Saúl. Y aunque andaba haciéndolo malo, David respetaba esa unción de Dios que había recibido. En el versículo 16, estamos, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 16. Aquí dice, y David le dijo, ¿a quién le dijo? A la malecita que le trajo la mentira. La malecita que inventó el cuento. La malecita que le dijo, David, encontré a Saúl. Se estaba muriendo, no se podía morir. Y me dijo, mátame. Y yo lo maté, yo le metí, yo le metí la espada para adentro, para afuera, para adentro. Y aquí te traigo el brazalete de él, aquí te traigo. Yo lo maté, yo sé que lo maté. Está muerto, muertico. David ya nunca más te va a perseguir. Él pensó que David lo iba a aplaudir. Pues no, señor. Mire lo que le pasó por embustero. Mire lo que le pasó por estar buscando méritos que no le correspondían. David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza. Pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. ¿Cómo dijo la malecita, hermano Lester? Yo maté al ungido de Jehová. Yo maté al ungido de Jehová. Ay, tremenda fiesta, tremenda gracia. Yo maté al ungido de Jehová. Bueno, tu propia boca te está condenando. Por lo que fue llamado aquel lugar, fue llamado aquel lugar, mis amados hermanos. Un momento. Estamos en el 16. Y cada uno, ajá. Dice, David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza. Pues tú mismo de tu boca atestiguas contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Hasta una canción le compuso. Después de muerto, Saúl y su amigo, su íntimo amigo, Jonatán. Les compuso una endecha, un lamento, mis amados hermanos. Le hizo una canción de dolor, una canción de tristeza. En cuanto al embustero aquel que vino diciendo, yo lo maté, yo lo maté. Yo le metí la espada. Yo sí le metí la espada. Yo lo maté. Esperando que David lo iba a aplaudir y que lo iba a poner de oficial. Yo lo iba a poner con alguna categoría militar, con alguna distinción como héroe. Porque mató al enemigo de David. No, señor. David no se ensañó contra Saúl. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hay gente, amados hermanos, que usa la lengua descomedidamente para hablar. En contra de las siervas o los siervos del Señor. Y eso es peligroso, pero muy peligroso. Mire, cuando uno cree que nadie lo está oyendo, Dios está en todo lugar. La Biblia nos habla de una experiencia que tuvo María, la hermana de Moisés. Ella habló descomedidamente contra el siervo, el ungido del Señor. Eran tres hermanos. Estaba Arón, que era el mayor. Después María y por último estaba Moisés. ¿Qué pasó? María se le ocurrió murmurar contra Moisés. Cuando estaban allá en el campamento, cuando nadie los está viendo, no estaban delante del pueblo. Estaban ellos dos, dos hermanos de Moisés. Y eran hermanos mayores. Moisés era el menor, pero era el ungido de Dios. Era el que Dios había escogido para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y conducirlo a la libertad en la tierra santa. La tierra que fluye leche y miel. Y a ella se le ocurrió, allá en secreto en la tienda, ella murmuró con su hermano Aarón. ¿Qué ocurrencia tiene Moisés? Escoger a esa Cusita. Una Cusita era una muchacha de Cus. Una muchacha morenita, negrita, así como la piel del hermano Puerta. Una negrita, escogió a una negrita. Pero es que no había más. Allí no había judías. Allí no había hermanas hebreas. Acuérdese que Moisés había salido huyendo de Faraón para que no lo matara. Y se refugió allá, mis amados hermanos, en la zona de Madian. Y allí se encontró con unas muchachas que estaban tratando de sacar agua. Y vinieron los malucos y entonces él peleó con ellos, las defendió. Y cuando las muchachas llegaron temprano a la casa, el papá Getro le dijo, ¿y cómo es que vienen tan temprano? Ustedes siempre llegan aquí oscuras con las ovejas. No, es que un egipcio fuerte nos defendió y peleó contra estos malucos que siempre nos espantan. Y nos ayudó para que nuestras ovejas vivieran, tomaran. Y aquí estamos, hemos hecho el trabajo porque un egipcio nos ayudó. Ellas eran siete hermanas. Entonces, el papá le dijo, ¿y qué se hizo ese egipcio? ¿Qué se hizo ese hombre? Ellas dijeron, allá se quedó en el pozo. Vayan a buscarme ese hombre que necesitamos un hombre aquí. Ya yo estoy viejo. Hermano, trajeron a Moisés y Getro enseguida le planteó negocio. Le dijo, tú, tú eres egipcio, vienes de tan lejos, te vas a quedar aquí. Sí, por cierto, tengo que quedarme aquí un largo tiempo. Tengo siete hijas. Escoge una de las siete. Esa va a ser tu mujer. Y tú me sirves a mí como si fueras mi hijo. Y él le metió el ojo, no a la más bonita, no a la más alta, no a la que tenía las senos como una vaca jolten, la que tenía las caderas anchas como una carretilla. No, 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 no. Escogió la más diligente de todas, la más trabajadora, la que más movía las manos, la que corría detrás de las ovejas. Así llegó la cusita a las manos de Moisés. Han pasado 40 años de eso, mis amados hermanos, 40 años. Ya Moisés tiene dos muchachitos con la cusita. Y se ponen aquellos lengua larga a murmurar contra Moisés. El ungido de Dios, el que Dios ha utilizado para sacar el pueblo de la esclavitud, para abrir el mar rojo, para sacar agua de una piedra. Aquel hombre que ha recibido los diez mandamientos, las tablas de la ley en el monte Sinaí, ayunando tres veces, 40 días y 40 noches. No tuvieron respeto del ungido del Señor. María se puso a cotorrear. ¿Cómo te imaginas tú que le dijo María a su hermano Aarón con relación a la cusita? ¿Cómo crees que le dijo hermano Renquifo? Bueno, pastor, le diría, mira Moisés, mira cómo se puso a casarse con esa cusita. Eso no está lícito que él agarre a esa mujer para casarse. Habiendo tantas muchachas, habiendo tantas judías bonitas, ¿cómo va a agarrar esa negrita? ¿Cómo se va a enredar con una cusita? Le hacía falta su cusita y él necesitaba a quien abrazar, con quien conversar. Y como no había otra, pues agarró lo que encontró, agarrando aunque sea fallo, y se quedó con su cusita. Y estos lengua larga, mis amados hermanos, no sabían que estaban enojando el corazón de Dios por hablar en contra del ungido de Jehová. Y los oyó Jehová, y Jehová le dijo a Moisés, saca a tus hermanos fuera de las tiendas, que se presenten en el tabernáculo, porque voy a hablar con ellos. Y se presentó Jehová, y Jehová les dijo, cuando yo tengo que hablar con algún profeta, Yo les hablo por sueño, por visión, por revelación, pero no así con mi siervo Moisés, sino que cara a cara, yo hablo con él. Como no tuvieron ustedes respeto de hablar en contra de mi siervo Moisés, Dios Jehová a la espalda, y María quedó leprosa. Desde aquí, desde la tapa de la cabeza, hasta la planta de los pies, estaba podrida, completamente llena de llagas. Entonces, Aarón clamó a Moisés, Señor mío, órale a Dios, para que nuestra hermanita se sane. Y Moisés oró a Jehová, porque los siervos de Dios, no tenemos espíritu de venganza, me voy a vengar, como hablaron mal de mí, ahora que se muera, que se la trague la tierra. No, un corazón que sirve a Dios, está lleno de perdón. Así como Jesús en la cruz del Calvario, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Moisés oró por su hermanita, seguramente le dijo Jehová, esta es mi hermanita, la única hermanita que yo tengo, Sáname la Jehová, perdónala Jehová, ella habló mal, perdónala, yo la perdono, perdónala tú también. Jehová dijo, si su padre hubiera escupido sobre ella por castigo, no tendrían que echarla fuera del campamento. Hermano, que todo esto nos sirva a nosotros de reflexión, para no estar metiéndonos con los ungidos de Dios. Mire, puede ser el hermanito más humilde, respételo, porque dentro de ese hermanito humilde, nuevo creyente, allí está Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. De que esa persona recibió a Jesucristo como su Salvador, merece respeto, honra y distinción. No se meta con los hijos de Dios, para que no se enrede en la presencia del Señor. Ayúdenos Dios, mis amados hermanos, para ser así como David, aunque murió su enemigo el rey Saúl, aquel hombre que había sido ungido, él lo lamentó y le compuso una canción al rey David, y del ungido al rey Saúl, el ungido de Dios, y a su hijo Yonatán. ¿Estás de acuerdo, cielito? ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Bueno, me corresponde el versículo 20 y el 21 de 2 Samuel capítulo 1, y dice de la siguiente manera. No lo anunciéis en Gac, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircucisos. Monte de Gaboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni si hay tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Ok, continuamos estudiando esta historia de David. Vemos acá que este hombre embustero, este joven, que vino a traerle noticia a David, que había muerto su enemigo. ¿Cuántas personas hoy por hoy se alegran cuando su vecino está pasando por una crisis? ¿Cuántas personas se alegran cuando la policía agarra al malhechor que está en el barrio echando broma? Aquí David, David nos muestra a nosotros, o nos da a nosotros, a nosotros ejemplos de amor. Él no se alegró, David no se alegró con esta noticia que le trajo a este hombre. Más bien, le compuso una canción a él y a su hijo. Tuvo compasión, aunque Saúl, todos conocemos la historia, que Saúl venía persiguiendo a David para matarle. Pero David nunca levantó la mano contra el ungido de Jehová. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos dentro de la iglesia se alegran cuando cambian al pastor? Cuando cambian al pastor, lo cambian de una zona para otra zona, o de una misión para otra misión. Déjeme decirle a usted, querido hermano, si usted está haciendo eso, usted tiene que pedirle perdón a Dios. Porque el Dios que ungió a Saúl, Dios nos ungió también a nosotros. ¿Cuántas personas han blasfemado contra el pastor Puerta? ¿Cuántas personas no han dicho que la ofrenda misionera, aún pastores, no están de acuerdo con la ofrenda misionera? No están de acuerdo con la gira internacional. No están de acuerdo con los aportes. Pero déjeme decirle a usted, querido hermano, póngase a cuenta con Dios. No hable mal, porque le puede suceder lo que le sucedió. No puede suceder lo que le sucedió a María, pero puede morir espiritualmente. Nosotros no podemos alegrarnos. Este hombre venía y David le dijo, no le digáis a nadie. No diga ahí en las plazas, para que no se gocen las hijas y los incircucisos, las hijas de los amalecitas. Porque a lo mejor iban a, cuando supieran que Saúl había muerto, tremenda fanfarra fueran armados esas mujeres. Tremenda parranda. Pastor Puerta, en una casualidad, en una oportunidad, perdón, aquí mismo en Guanare, hubo una familia que se alegró mucho cuando su enemigo había muerto. Hermanos, esos tiraban cohetes, esos tiraban de todo, hermano. Déjeme decirle, ¿a dónde están ellos? No están tampoco acá en la tierra. ¿Por qué? Porque se alegraron con su prójimo. Nosotros no podemos alegrarnos cuando cae el hermano. Debemos levantarlo. La Biblia dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano le dijo, esfuérzate. Debemos esforzar aquel que está caído. Debemos levantar aquel que está caído. ¿Cuántas personas se alegran cuando un hermano se va de la iglesia, se descarrea? No podemos nosotros alegrarnos cuando un hermanito, una hermanita se va de la iglesia. Nosotros tenemos que extenderle la mano. No hace fiesta, ay, se fue fulano, se fue fulana. No, Señor, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos con él y vamos a invitarle. Decirle, mire, te falta, tú haces falta en la iglesia. En un amanecer con Dios, yo siempre lo digo, la gloria sea del Señor. Hermano, que te fuiste de la iglesia, que dejaste tu teclado, dejaste tu silla. No puedo alegrarme porque un hermano dejó el teclado, dejó la silla. No, yo debo de pedirle al Dios para que él vuelva a la casa de Dios. Yo tengo que pedirle al Señor para que él vuelva y retorne a la casa del Señor. Ayer fue Saúl, ayer fue Saúl. Hoy puede ser usted. No podemos alegrarnos. Este hombre, David, David nos está dando ejemplos de amor. Así como lo dio Jesucristo cuando murió allá en la cruz del Calvario. Estaban dos malhechores, dos troncos de malandro que dice el pastor Puerta. Dos hombres malhechores. No eran, no eran, este, evangelistas. No eran predicador, pero Jesús, hubo uno que se acordó de Jesús. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no le dijo, voy primero a mi padre para ver si, si te puedo llevar. No, este hombre ni siquiera se había bautizado, no había recibido doctrina. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si eso lo hizo Jesús, amigo, que me escucha, que me ves a través de este tu canal de bendición. Si eso lo hizo Jesús, vamos nosotros también a perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a ver en la cara a Dios? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Que Dios le continúe bendiciendo. Ahora me corresponde explicar el verso 22, 23 y 24. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonathan no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligero eran que las águilas, más fuerte que los leones. Hija de Israel, lloraba por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Estamos viendo acá un poema que David le escribe a Saúl y a Jonathan el día de su muerte, cuando se enteró que ellos habían muerto. Sabemos nosotros que David era un músico muy bien preparado en el arte de la música. Y ahora él escribe un hermoso poema para recordar a Saúl. Bien pudiéramos pensar, como decía nuestro pastor, nuestro hermano Jaime Más Puerta, que la naturaleza humana nos motivaría a alegrarnos, a saber que un enemigo ha muerto. Ahora, el caso de David no fue así. El caso de David fue al contrario, porque es algo muy bonito, es perdonar, perdonar. La persona puede vivir con amargura, con odio, con rencor, pero no va a tener una vida saludable, no va a tener una vida alegre. Ahora, la persona que aprende a perdonar, la persona que perdona, es una persona que vive una vida feliz, una vida sin angustias, una vida sin problemas. Cuando el Señor Jesucristo entra en nuestros corazones, nos enseña a perdonar. Porque siempre a nuestros alrededores van a haber personas como Saúl, que van siempre a tener guerra en nuestras vidas. Pero David, aunque tenía muchos motivos para odiar a Saúl, aunque tenía muchas razones para odiarlo, prefirió no hacerlo. Su corazón y su mente estaban limpias ante el Creador. Hablando de perdonar, en una oportunidad le preguntaron al Señor Jesucristo que cuántas veces se debía perdonar al enemigo. Y de una vez puso un número, siete. A lo mejor el enemigo de esa persona ya había pecado la sexta vez. Y estaba esperando que el Señor Jesucristo afirmara que eran siete. Para entonces arremeter contra su enemigo. Quizás ya se le estaban agotando las opciones para seguir perdonando al enemigo. Y es por eso que le hace la pregunta, ¿Cuántas veces debo perdonar a mi enemigo? Y él mismo trata de responder siete. Como moviendo la mentalidad del Maestro para que también se incline a esa respuesta. Pero la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo lo lleva a responder que no solamente siete, sino que setenta veces siete al día. Oiga bien, setenta veces siete al día es una cuenta muy larga, quinientas noventa. Pudiéramos pensar y hoy, Dios mío, ¿quién va a pecar contra nosotros? Quinienta noventa veces al día. Porque la de ayer ya no se cuenta. Es día a día. Quinienta noventa veces perdonando a una persona. Ahora, esto lleva a nuestra mente a meditar y a saber que en nuestra vida tenemos que vivir es perdonando. Ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo. Que en la cruz del Calvario, él murió, fue perdonando. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Aunque lo golpearon, aunque lo vituperaron, aunque lo escupieron, lo maltrataron, desfiguraron su rostro. Pero con todo eso, él murió perdonando. Dándonos ejemplos para nosotros perdonar. Ese mismo ejemplo lo tomó Esteban. Él murió perdonando. Yo quiero decirles que los que mueren perdonando, mueren viendo los cielos abiertos. No mueren viendo derrota. No mueren viendo fracaso. Mueren con los cielos abiertos. Aleluya. 490 veces perdonando al día. Qué lindo es perdonar. Ahora hay gente que dice yo perdono. Yo voy a perdonar cuando sienta en perdonarlo. Mire si es así, nadie va a sentir en perdonar. Porque el corazón siente de venganza. Nadie va a sentir. El perdonar no es un sentir. Usted tiene que correr y perdonar. Ahora hay gente que dice perdonar es olvidar lo que se ha hecho. Oiga, ¿quién de ustedes que le han dado una cachetada y en el momento le piden perdón? Usted dice bueno perdoné y olvido la cachetada. Por más que sea el cachete lo va a tener rojo porque va a sentir todavía el dolor. Ahora perdonar explica esto que usted va a ver a la misma persona. Pero ya no la va a ver con odio ni con rencor porque lo ha perdonado. Así mismo nos mira el Señor Jesucristo a nosotros. Así mismo nos mira Dios a nosotros. Aunque ayer éramos pecadores. Aunque ayer estábamos de espaldas a Él. Aunque ayer fuimos traidores. Hoy Él nos mira con ojos de amor. Porque nos ha perdonado a través de la sangre de Jesús de Nazaret. En la cruz del Calvario. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora mi consejo es para aquellas personas que tienen resentimiento a una persona. Tienen odio porque algo le hizo, le ha hecho. Mi consejo es este. Mientras más rápido usted perdone es mejor para usted. Si yo siento algo contra alguien. Mientras más rápido yo lo perdone es mejor para mí. ¿Por qué? Si aplazo el día para perdonar. Si lo voy posponiendo. Si lo voy aplazando. Esa raíz de amargura se va a convertir en un tronco. En un zamán como conocemos nosotros acá en nuestra nación. Un árbol grande, fuerte y robusto. Y entonces no va a llegar el día para perdonar. Mientras más rápido usted perdone es mejor para usted. Vemos a David. Muchas razones para odiar a Saúl. Y él termina. O sea, él en los días de la muerte de Saúl. Le compone un poema. Y entonces lo declara a la luz pública. Y vemos el corazón de David. Un corazón perdonador. Y como termina diciendo. Hija de Israel. Llorá por Saúl. Quien os vestía de escarlata con deleite. Quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. En vez de David. Ve las cosas malas que había hecho Saúl. Estaba sacando a la luz las cosas buenas. Que este hombre en vida había hecho. Que triste de aquellas personas. Que cuando saben que una persona muere. Entonces sacan todo lo malo. Sacan los trapitos al sol. Eso es tener un espíritu de odio. Y de rencor. Y ese espíritu no lo hemos recibido nosotros de arriba. ¿Cuál es el espíritu que nosotros hemos recibido del cielo? El espíritu de amor. El espíritu de perdonar la falta. Sabemos que diferencia tenemos todos. Pero que lindo es perdonar. Vamos a perdonarnos los unos a los otros. Para que todos juntos nos reunamos en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde a todos los televidentes y oyentes en esta preciosa mañana. Me corresponde el versículo 25 y 26 de segunda de Samuel. Dice. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Yonatán muertos en sus alturas. Angustia tengo por ti hermano mío. Yonatán que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Bendito sea el nombre de Cristo. Estamos viendo acá el amor de David hacia Yonatán su amigo. Este hombre en vida verdad David demostró ser amigo de Yonatán. Y el amor y el aprecio por el ungido de Dios también. La Biblia dice que acá en el mismo libro que estamos viendo mi hermano. Que David hizo, lloró, lamentó y David ayunaron. ¿Por quién? Por Yonatán, por Saúl, por el pueblo y por la casa de Israel mi hermano. Era una lamentación que había porque había caído muchas personas en ese tiempo de guerra. Y David veía que era el pueblo de Dios. Que era el ungido del Señor mi hermano. Que estaba en ese lugar mi hermano. Y vemos acá que David se preocupaba. Y por eso David mi hermano demuestra ser amigo de Yonatán. Amigo de Saúl. Se ha demostrado este hombre David mi hermano. En medio de la circunstancia de todo esto. Aunque Saúl lo había perseguido para matarlo. David sentía siempre el respeto mi hermano. Que había hacia el ungido de Dios. Él sabía que había algo más alto que él. Mi hermano y que David sabía esperar. Dios lo había nombrado que iba a ser el próximo rey. Pero David sabía esperar. Nunca se adelantaba la consecuencia mi hermano. No que pudiera suceder. Cuántas personas se levantaron mi hermano. Y cuántas personas se siguen levantando. Los filisteos formaron a lo mejor fiesta. Porque llevaron los cuerpos mi hermano. Para hacer la gran fiesta y la vergüenza. Para el pueblo de Israel. Mientras que los filisteos se alegraban. David estaba llorando juntamente con los ancianos. Y lamentando la pérdida del ungido de Dios. La pérdida mi hermano. De su amigo Yonatán también. Cuánta gente se alegra hoy en día. Como decía mi hermano. Por lo que le sucede a su hermano. Por lo que le sucede a su pastor. Cuántas personas mi hermano. Dentro del pueblo del Señor. Tienen enemigo a su propio pastore. Mi hermano que no le habla. No se muestran ser amigos del pastor. Pero aquí David. Se mostraba ser amigo de Yonatán. Y amigo de Saúl. Aunque Saúl no le cuadraba bien. Mi hermano eran amigos mi hermano. ¿Por qué? Porque él sabía que era el ungido de Dios. Mi hermano. Usted que me está viendo hermano. Usted que me está escuchando. Tenga siempre en cuenta. Al ungido de Dios. Tenga siempre en cuenta. A la familia pastoral. Tenga en cuenta. Que ese hombre o esa mujer. Ha sido colocada por Dios. En ese lugar. Que ese Dios poderoso. Lo ungió y lo tiene ahí. Tenga cuidado. Refrena su lengua. Antes de hablar del ungido de Dios. En una ocasión. Una mujer hermano. Puerta. Una mujer. Estando en una actividad. La mujer se burló del hombre. Que estaba predicando. Del ungido de Dios. Mi hermano. Y la mano de Jehová. Cayó sobre esa mujer. Duró siete días. Muda. Que no podía hablar. Mi hermano. Porque se estaba burlando. Del ungido de Dios. Porque el que no sabía hablar. Porque se enredaba todo. Mi hermano. Y tuvieron que los familiares. Ir mi hermano. Donde el pastor. Para que el pastor fuera. Y orara por esa mujer. Y al pastor orar. Esa mujer. Pudo volver a hablar. Y Dios. No me vuelvo a meter más. Con los evangélicos. No vuelvo a hablar más. De los pastores. Mi hermano. Porque sobre los pastores. Hay un. Sobre el siervo. Sobre la sierva de Dios. Hay una autoridad. Y esa autoridad. Tiene que respetarla. Aún el pueblo de Dios. Tiene que respetarla. Aún los inconversos. Tienen que respetar. Esa autoridad. ¿Por qué? Porque es el ungido. Es el nombrado. Por Dios. Así que usted que me ve. Y usted que me oye. Tenga respeto por su pastor. Ámelo. Y verá que le va a ser. De bien. Y va a ser como un amigo. En los tiempos de angustia. Que Dios me les bendiga. Y que Dios les guarde. Versículo 27 del capítulo 1. Ya terminando la. Esta canción. Lastimera. De luto. Que escribió David. Dice. Como han caído los valientes. Han perecido las armas de guerra. David le odio profundamente. La muerte de. De Saúl. La Biblia dice. Cuando David fue llamado. Para ser. El sustituto. Del rey. Saúl. Dios vio algo. Especial en su corazón. Dice. Que lo escogió conforme. Al corazón de Dios. Y que hay en el corazón de Dios. Corazón de Dios. Hay amor. Y hay perdón. Que había en el corazón de David. Había amor. Y había perdón. Esa era la confirmación. Que había. En el corazón de Dios. En el corazón de David. Que ambos. Tienen amor. Y tienen perdón. No se puede amar. Si no hay perdón. Entonces nosotros. También tenemos un corazón. Confrumbre de Dios. Porque nosotros. También tenemos amor. Y también. Perdonamos. A los que nos ofenden. Ahora. El versículo. Uno. Del capítulo. Ya. Pasando al capítulo. De este libro. De segunda de Samuel. Dice. Después de esto. Aconteció. Que David consultó a Jehová. Diciendo. Subiré. A alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová. Le respondió. Sube. David volvió a decir. ¿A dónde subiré? Y él. Le dijo. A Hebrón. Aquí hay una enseñanza. Para nosotros. Los que le servimos al Señor. Y es que nosotros. Debemos de consultar a Dios. Todo lo que vamos a hacer. No importa que usted. Conozca. Lo que va a hacer. Y lo haya manejado. Y ya sepa. Lo que va a hacer. Es importante. Que usted consulte a Dios. Es importante. Que usted le pregunte a Dios. Pida permiso. A Dios. De lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque en esos. Casos. Tan insignificantes. Ahí se mete el diablo. Y lo puede engañar. Y si usted consulta a Dios. Entonces Dios le va a decir a usted. Lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque para mí hay cosas que yo quiero hacer. Pero Dios no quiere que las hagan. Hay cosas que yo no quiero hacer. Pero Dios quiere que las haga. Entonces cuando yo voy al Señor. Consulto a Dios. Él me va a decir. Que es lo que realmente. Yo tengo que hacer. David nos da un ejemplo. Aquí a nosotros. David. Vivió una vida de consulta. De preguntar. Hay personas que no le piden permiso a Dios. Para hacer las cosas. Y al final. Le resultan mal. El llamado para usted hermano. Hermana. Que me está viendo. Que me estoy oyendo. Es. Pida permiso a Dios. Para que usted. Haga las cosas. Aunque usted las. Las conozca. Y las estudie. Su experiencia no vale. Porque el diablo. Conoce más que usted. Y Dios. Conoce más que usted. Así que. Pídale permiso a Dios. Consulte a Dios. Y las cosas que usted hace. Le saldrán bien. Que Dios le bendiga. Amén. Vamos a la conclusión de este glorioso matutino. Voy a invitar que tome su biblia. La abra en el libro de Santiago capítulo 1. Vamos a estudiar el verso 2 y el verso 3. De este hermoso capítulo del libro de Santiago. Abra la biblia por favor. Libro de Santiago capítulo 1. Verso 2 y 3. La exposición de la palabra del Señor. Va a estar siendo dada por el pastor. Fundador de la obra evangélica. Luz del mundo. Nuestro hermano Jaime Vans Puerta. Y la lectura la va a tener el pastor. José Rengifo. Adelante pastor. Leanos la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre. La del Hijo. Y la del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos. Tené por sumo gozo. Cuando os hallé en diversas pruebas. Sabiendo que las pruebas de vuestra fe. Produce paciencia. Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre de mi hermano mayor Jesucristo. Te damos gracias Señor. Por esta tu palabra. Dios mío. Estamos acá en la conclusión. De este matutino. Señor de esta tu palabra. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. Hermanos estamos entrando en el estudio. De la epístola de Santiago. Una corta epístola. Pero llena de tesoros. De sabiduría. Unos bombazos tremendos. ¿Quién era Santiago? Santiago era hermano de Jesucristo. Y él escribe su epístola. Una epístola no es una pistola. Una epístola es una carta. Escribe su carta. A los hermanos hebreos. Que están en la dispersión. ¿Qué significa en la dispersión? Regados por el mundo. Porque la leemos nosotros. Y fue dedicada. A los hebreos. Que están dispersos en el mundo. Porque nosotros. Hemos venido a formar. Parte. De la familia de Dios. Jesucristo derribó. La pared de separación. Que había. Entre judíos. Y creyentes. Así que. Ya no somos extranjeros. Ni advenedizos. Sino. Con ciudadanos. De los santos. Y miembros. De la familia de Dios. Que lindo. El versículo uno. Para introducir. Santiago. Dice aquí. Siervo. De Dios. Y del Señor. Jesucristo. Se reconoce. Amados hermanos. Como un siervo. De Dios. Y esto es lo que debemos nosotros. Reconocernos. Que todos. Somos. Iguales. Nosotros somos. Siervos. Del Dios. Del cielo. Y de nuestro Señor. Y salvador. Jesucristo. Dice. A las doce tribus. Que están. En la dispersión. Salud. Si señor. Deseamos salud. Para todos nuestros hermanos. Alrededor del mundo. Ahora. La sabiduría. Que viene de Dios. Mira como comienza. La sabiduría. Que viene de Dios. Comienza. Con un razonamiento. Diga conmigo. Hermanos míos. Hermanos míos. Tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Cuando os halléis. Cuando os halléis. En diversas pruebas. En diversas pruebas. Vamos a repetirlo. Hermanos míos. Hermanos míos. Levante la voz en cuello. Diga hermanos míos. Hermanos míos. Tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Cuando os halléis. Cuando os halléis. En diversas pruebas. En diversas pruebas. Esto habría que repetirlo. Un millón de veces. Para poderlo comprender. Hermanos míos. Tened por sumo gozo. Cuando os halléis. En diversas pruebas. Oiga hermano. Será que me puede explicar eso. Hermanos puertas. El asunto está difícil. Que yo tengo que gozarme. Cuando me halle. En diversas pruebas. Sí mi hermano. Eso es lo que dice el Señor. Que yo debo gozarme. Cuando me encuentre. En diversas pruebas. ¿Qué es una prueba? Una prueba es un examen. Una prueba es una aflicción. Por donde Dios nos pasa a nosotros. Para promovernos. A una bendición mayor. Él le dijo a su pueblo Israel. Dígalo conmigo. Te acordarás. Te acordarás. Del desierto espantoso. Del desierto espantoso. Por donde te he hecho andar estos cuarenta años. Por donde te he hecho andar estos cuarenta años. Afligiéndote. Afligiéndote. Y probándote. Y probándote. Para a la postre. Para a la postre. Hacerte bien. Hacerte bien. Dios es omnipotente. Todopoderoso. Él podía agarrar el pueblo de Israel. Y sacarlo de Egipto. En una forma sobrenatural. Una alfombra de su poder. Oácata. Y ya los transporta. Y los pone en la tierra santa. Pero era necesario probarlo. Durante cuarenta años en el desierto. Para saber si habían o no. De guardar. Sus mandamientos. Sus decretos. Sus leyes. Sus estatutos. Si habían de guardarlos. Con alegría. Así como él se los había entregado. Hermanos míos. Tened por sumo gozo. Cuando os halléis. En diversas pruebas. Pasaron por prueba. Nuestros hermanos hebreos. Durante cuarenta años. En el desierto. Lleno de serpientes. Lleno de escorpiones. Tuvieron sed. Anduvieron errantes. De aquí para allá. Y de allá para acá. Afligiéndolos. Y probándolos. Para a la postre. Hacerles bien. De los más de ellos. No se agradó el Señor. De veinte años. Hacia arriba. Solamente entraron. Solamente entraron dos personas. Aunque salieron más de dos millones de personas. Solamente entraron dos. De veinte años. Hacia arriba. Josué. Josué. Y Caleb. Porque hubo en ellos. Otro espíritu. ¿Cuál era el espíritu que había en Josué y Caleb? Espíritu de humildad. Espíritu de mansedumbre. Espíritu de fe. Espíritu de obediencia. Y hablaron positivamente. Cuando los demás querían apedrear a Moisés. Y decían. Nos mandaste a reconocer esa tierra. Y es una tierra llena de gigantes. Que se traga a sus moradores. Diez de los doce exploradores. Vinieron endemoniados. Hablando mal de la tierra. Y la Biblia dice que murieron comidos de plaga. Los diez que hablaron mal de Israel. Murieron comidos de plaga. No así Josué y Caleb. Porque ellos hablaron positivamente. Ellos dijeron. Si Jehová se agradare de nosotros. Él nos llevará esa tierra. Y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Dios se agradó de Josué y Caleb. Permita el Señor. Que se agrade de ti. Porque en los momentos difíciles. Hable positivamente. Mi padre fue un pastor. Siempre he deseado parecerme a mi padre. A las chancletas que botaba mi padre. Siempre he querido seguir las huellas de mi padre. Él no era un gran orador de la gente que habla bonito. No. Pero siempre se apoyaba en este libro sagrado. En la palabra de Dios. Mi padre en los momentos difíciles. Siempre decía Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Y a mi padre todo le salía bien. Porque él ponía su confianza. En el Dios del cielo y de la tierra. Amén. Versículo 2. Diga conmigo. Hermanos míos. Hermanos míos. Tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Cuando os halléis. Cuando os halléis. En diversas pruebas. En diversas pruebas. Pasaron por pruebas los apóstoles. Sí. Muchas pruebas. Pasaron por pruebas los profetas. Sí. Muchas pruebas. Fue probado nuestro Señor Jesucristo. Sí. Fue probado. Imagínese usted. Cargando aquella pesada cruz a cuesta. El látigo romano silbaba en el aire. Le arrancaba los pedazos de carne. Terminaba en garfio. Unas puntas así como de flecha de hierro. Silbaba en el aire. Le arrancaban los pedazos de carne. Le desfiguraron el rostro a puñetazos. Lo clavaron en el madero. Le desnudaron sus ropas. Coronado con espinas. Bañado con su propia sangre. Pero mirando hacia el cielo. Perdonándome a mí. Perdonándote a ti. Perdonando nuestros pecados. Teniendo misericordia de los pecadores. Cuando el Señor caía y volvía a levantarse. Se iba desangrando. Se iba desangrando. Cada vez con menos fuerza. ¿A dónde estaba Pedro? Que no lo ayudó. ¿A dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Natanael? ¿Dónde estaba Judas? ¿Dónde estaba Juan? El discípulo amado. Dice la Biblia. Que miraban estas cosas. Y las miraban. Desde lejos. Pero en su aflicción. Enmudeció. Y no abrió su boca. Nos dice la Biblia. Que como cordero. Fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores. Y en la cruz del Calvario. Murió perdonando. Él nos dio ejemplo. De aflicción. También miramos a Pablo y a Sila. Allá en la cárcel de Filipo. Amarrado con cadena. Metidos en el cepo. El cepo era una equis. Donde le abrían las piernas. Que casi se reventaban. Por aquí por debajo. Y los brazos estirados. Allí en el cepo. Desangrándose. Los habían golpeado. En gran manera. Los habían latigado. Los habían azotado. Pero a la medianoche. No murmuraban. No maldecían. Nos dice la Biblia. Que a la medianoche. Oraban. Cantaban himnos. A Dios. Y todos. Los presos. Los oían. No estaban susurrando. Canciones. No. Era en voz alta. Que nos dice el último versículo. Que me toca. Es el número tres. Diga conmigo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Produce paciencia. Produce paciencia. ¿Por qué debemos gozarnos en las diversas pruebas? Porque la prueba de vuestra fe. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando van a probar el hombre que está aprendiendo a manejar aviones. Cuando van a examinar a los pilotos. Es el día más feliz para nosotros los aviadores. Porque es el día que si salimos bien. Vamos a volar solos. Nos vamos a sentir capitanes de nave. Pilotos de un avión. Cuando yo despegué por primera vez. E iba solo. Le dije al Señor. A los pilotos los sueltan solo. Yo no ando solo. Porque tú estás conmigo. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Sepa. Usted no está solo en la prueba. Cuando Sadrame, Zayabednego fueron probados. Los echaron al horno de fuego. Allí estaba el Señor. Veían un cuarto personaje. Que era semejante al Hijo de Dios. Cuando arrojaron en el foso de los leones. A nuestro hermano Daniel. Daniel no estaba solo. Dice la Biblia. Que el ángel del Señor. Le tapó la boca a los leones. Para que no le hicieran daño. Daniel no pasó la noche solamente con los leones. Allí estaba el Señor. Acompañándolo a él. Sepa esto. Cuando usted pase por pruebas. Por dificultades. Sonría. Búrlese del diablo. Písele la cabeza al diablo. Y dígale. Calla tierra diablo. Yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Estás de acuerdo cielito? ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Dios bendiga al cielito, al cielote. Me toca del capítulo 1 de Santiago, el verso 4. Y dice, Más tenga la paciencia su obra completa, para que se hay perfecto y cabale, sin que ofarte cosa alguna. ¡Gloria a Dios! La mujer y el hombre tienen que confiar en el Señor. Desde el mismo día que el Señor dentro de nuestros corazones, nosotros sabemos que no estamos solos. Sabemos que Él está con nosotros. Él nos va a dar la fuerza, la sabiduría. Si vemos allí el subtítulo que dice, la sabiduría que viene de Dios. No podemos nosotros confiar en nuestra propia prudencia. Porque ya no somos de esta tierra, vivimos en ella. Pero para todo tenemos que pedirle dirección a Dios. Dice allí en Mateo capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotros queremos ser llenos y dotados de esa sabiduría que viene del cielo, busquemos a Dios. ¿Cómo debemos buscar su rostro? De rodilla, en ayuno, en vigilia, en clamor, obediencia a su palabra. Entonces, hermanas y hermanos, amigos que usted nos oye y nos ve, tenga usted la confianza en el Señor. Pronto vendrá el Señor a buscar a un pueblo. ¿Cómo tiene que estar ese pueblo? Preparado. No estándose preparando. Porque desde el mismo día que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, Él nos prepara. ¿Para qué? Para que llevemos su mensaje, de su palabra a todo lugar donde Él quiere que nosotros vayemos. Entonces, no dejemos de leer la Biblia. Dice en Mateo capítulo 24, verso 15, que debemos leer y entender lo que nosotros leemos. No tenemos que leer la Biblia como un periódico. Tenemos que leer la Biblia con mucho detenimiento y pedirle al Señor que nos dé el conocimiento, la sabiduría. Y la misma palabra los dotará de esa sabiduría y ese conocimiento para repartir aquel que no tiene. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Me corresponde Santiago capítulo 1, verso 5 y dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Amén. La sabiduría que viene de Dios. Cuando este título dice la sabiduría que viene de Dios, eso quiere decir que existen otros tipos de sabiduría. Acá en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 3, relata de que existe la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero qué importante es que nosotros nos preocupemos por obtener la sabiduría que viene de Dios, que es la sabiduría de lo alto. Amén. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es ciencia, entendimiento y conocimiento. Eso quiere decir que es la palabra del Señor. ¿Dónde nosotros podemos obtener la sabiduría? En la presencia del Señor. Si tú quieres ser sabio, si tú quieres hacer las cosas agradables al Señor, tienes que preocuparte por obtener la sabiduría de Dios. Y eso solamente lo vas a lograr a los pies del Señor, en la presencia del Señor. ¿Para qué necesitamos nosotros la sabiduría? Se preguntará usted. Bueno, para hacer las cosas correctamente y agradables al Señor. En cierta oportunidad, en el libro de Mateo, capítulo 25, hay una parábola donde habla acerca de las diez vírgenes, aquellas cinco prudentes y cinco insensatas. Y dice que las prudentes le dijeron a las insensatas cuando ellas se les acercaron y le dijeron, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué les dijeron las prudentes? Ellas les respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Es porque ellas sabían dónde tenían que buscar aquel aceite que era en la presencia del Señor. Si tú y yo sabemos dónde obtener la sabiduría, ¿por qué la vamos a buscar en otra parte fuera de los caminos del Señor? ¿Por qué la vamos a buscar en la fiesta, en los bailes, en las cosas que no agradan al Señor? Si tú quieres obtener sabiduría de Dios y quieres agradar al Señor y quieres hacer las cosas correctamente, quieres triunfar, quieres ser un vencedor, quieres avanzar en los caminos del Señor, te invito a que vengas a los pies del Señor y vas a obtener no solamente la sabiduría de acá de la tierra, sino que vas a obtener la sabiduría que viene de lo alto, que es la más importante. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. La mujer sabia La mujer sabia Edifica su casa Edifica su casa Más la necia Más la necia Con sus manos la derriba La mujer sabia tiene al marido amarradito, amarradito Ese marido anda todo el tiempo hueliendo a la mujer ¿Por qué? Porque la mujer es sabia y lo tiene siempre en honra Esa mujer no le habla descomedida al mente, al marido No es una reina basti que dice no voy Y el marido la manda a llamar no voy No, no, la mujer sabia es aquella, mis amados hermanos, que aparece en Proverbios 31 Es una mujer virtuosa Se levanta de noche, cuida de sus hijos, cuida de su marido Hace tapices, vende telas a los mercaderes, compra parcela, se enriquece Su marido se jacta de ella, sus hijos la llaman bienaventurada Su marido también la alaba Esa es la mujer sabia Y usted dirá hermano puerta y donde puedo encontrar tanta sabiduría Diga conmigo, el que anda con sabios El que anda con sabios Sabio será Y que sabio más grande que Jesucristo Que sabio más grande que el Espíritu Santo Que está dentro de nosotros La Biblia dice no penséis en lo que vais a decir Yo pondré palabra en vuestros labios que los hombres no podrán contradecir Usted que me está oyendo, usted dice yo quiero esa bendición hermano puerta Yo también quiero esa sabiduría eterna Esa sabiduría que viene de Dios Pues hemos llegado al momento para que usted reciba espíritu de sabiduría Que es el Espíritu de Dios Adiéntese la mano sobre el corazón Ahora Los voy a entregar a todos a Jesucristo Y yo también me entrego a mi Señor No voy a entregarlos a ustedes y a quedarme aquí como si yo fuera el mandamás No El primero que se mete de cabeza en el saco de Dios Soy yo con mi manito aquí sobre mi corazón Agárrese corazón de piedra Usted que esté en el cielito, que esté en el cielote Agárrese corazón pecaminoso Usted sabe que el corazón es pecaminoso Engañoso es el corazón más que todas las cosas Cierre sus ojos Incline su cabeza Orar es hablar con Dios Vamos a hacer una oración de arrepentimiento Yo me voy a arrepentir con ustedes también Ahora todos No le vamos a dejar al diablo ni un mosquito Ni uno solo le vamos a dejar al diablo Vamos a entregarnos Todos 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 al Señor Agarre el corazón de piedra Y ahora diga conmigo y dígalo fuerte No importa que lo escuche la suegra Que lo escuche su mujer Que le escuche el marido No importa que crean que usted está loca Vamos a hablar con Dios Agarre el corazón maluco Diga conmigo y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío Más fuerte, más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Vengo arrepentido Yo confieso con mi boca Que Jesús Jesús es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Yo estaba perdido Tú me encontrarás Tú me encontrarás Tú me encontrarás Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Me confieso Pecador Me confieso Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Salva mi alma Lava todos mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Quédate en mi corazón Para siempre Yo te recibo Como mi salvador personal Salva mi familia Escribe mi nombre En el libro de la vida Señor Jesús Injértame En la familia de Dios Sálvame Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Eternamente y para siempre En la patria celestial Señor Jesús Recibeme Como tu hijo Como tu hijo Para siempre Dios mío Sé tu mi padre Y yo tu hijo Por la eternidad Oh gloria a Dios Soy salvo Dame el gozo De la salvación Y ayúdame Señor Para predicarle A toda mi familia A mis amigos Gracias Padre Por haberme escuchado Por haberme salvado Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Y no me avergüenzo Y no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que querés Soy salvo Tengo a Cristo Aquí en mi corazón Mañana cuando muera Vendrán los ángeles de Dios A llevar mi alma A la patria celestial Soy de Cristo Para siempre Oh gloria a Dios Jesús me ha salvado Jesús está aquí En mi corazón Él está conmigo Todos los días Hasta el fin del mundo Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Cristo es mío Y yo soy de Cristo Para siempre Soy salvo Tengo la vida eterna Mil gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén